Hace unos instantes en Facebook usted pudo leer acerca del fallecimiento del fundador de Sonido Samurai, Miguel Martínez. En San Baltasar Campeche se encuentra mi compañero Luis Garnica y es que se está llevando a cabo el funeral de esta persona. Y vamos contigo para que nos cuentes los detalles, mi querido Luis, ¿cómo están las cosas por allá? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Leslie? Amigos del auditorio, muy buenas noches para todos. Efectivamente estamos en la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche y bueno, nos encontramos en el último adiós en la despedida de Miguel Martínez, conocido como el Sonido Samurai, fundador de este sonidero famoso en todo el estado, no solo aquí en la ciudad de Puebla y en San Baltasar Campeche, sino en todo el estado de Puebla, como podremos observar a través de las imágenes de mi compañero Francisco Ramos, pues hay presencia de algunos amigos, algunos vecinos conocidos de esta persona, de este hombre que fue un pionero de la música sonidera aquí en Puebla y en San Baltasar Campeche. Muy querido, nos acercamos hace unos momentos con la familia de Miguel, quien nos pidió ser respetuosos de la pena por la que están atravesando en estos momentos. Esto que vemos es el último adiós, nos comentaron que será solo unos momentos, por más que a través de redes sociales intentaron hacer que la gente no viniera, con tener un poco la presencia de las personas, pues bueno, el cariño y la fama de Miguel, pues se manifiesta aquí en su último adiós. Hay gente, sí, es muy poca también, hay que decirlo, no son muchos, para la cantidad de seguidores que Miguel tenía a lo largo de su carrera, pues visitó muchos lugares, era conocido, muy conocido, no solo aquí en Puebla, en todo el país. Y bueno, esta es la situación que se vive en el último adiós del sonido samurái, que bueno, para quienes lo conocían, se identificaba en todas sus canciones, en todas sus piezas, como el más sabroso. Muy bien, Luis, y preguntarte sobre las personas que están llegando, las ves portar algún tipo de cubrebocas, pues mantener alguna de las medidas que han dado a conocer las autoridades. Algunos lo tienen, Leslie, desafortunadamente, como ya lo hemos comentado a lo largo de esta pandemia, algunos no. Muy bien, Luis, pues muchas gracias por este reporte, claro, nos mantenemos respetuosos a la distancia, agradeciendo a la familia que nos permita hacer este reporte, y por supuesto, pues darlo a conocer a la audiencia de Tres Noticias, que está además al pendiente a través de Facebook y preguntando qué fue lo que sucedió y acerca del funeral. Muchísimas gracias por este reporte. Así es, Leslie, y bueno, nada más un comentario final, pues a petición también de la familia, pues hacer pública la petición de que se mantengan alejados del funeral, si pueden evitar venir, que no lo hagan, para seguir las recomendaciones de la sana distancia, de no conglomerar a grandes cantidades de personas. Sí, seguramente se trata de la familia cercana, entonces debemos entender que también en estos momentos necesitan, pues, esta privacidad, por lo tanto, los seguidores, pues, tendrán que despedirlo a la distancia en medio de esta pandemia, Luis. Así es, Leslie. Gracias.